Hola amigos de YouTube, nos encontramos hoy lunes Estamos acá en la ciudad de Jesús María Hay gente de Jesús María, Sinzacate, Colonia Carolla La gente de la ciudad, la gente del campo, la gente de la industria, la gente que tiene un kiosco La gente que quiere vender aunque sea un chupetín, la puta que lo parió No lo puede, no puede, no puede Miren lo que quiere la gente Para que ustedes puedan leer bien Justicia independiente Prisión a los corruptos Por supuesto con la letra K K de Maduro, ¿quiénes son? ¿no es cierto? ¡Basta de impuesto! Ahora le voy a dar la máquina a una amiga Ahí está, voy a agarrar Ahí está filmando, cuando diga 5 minutos corta ¿Salgo bien acá? ¿Salgo bien? ¿Salís desde acá hasta acá? No importa, no importa Bueno amigos de YouTube, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Ahora me diganme una pregunta Les pregunto a ustedes, a la gente de Chile, a la gente de Australia, a la gente de Bélgica, a la gente de Estados Unidos, de México, a la gente de Uruguay ¿Qué mierda hacemos mal los argentinos? ¿Qué mierda hacemos mal? ¿Por qué tenemos presidentes que son corruptos? Nos están rompiendo el culo con los impuestos Acá está la gente de Jesús María de Colonia Carolla, sin sacate La gente del campo, la gente de la ciudad La gente que tiene un kiosco Dice basta Entendé Fernández Entendé Cristina No sean tan hijos de puta, hijos de puta Nos fundimos Nos estamos fundiendo Mi abuelo, mi bisabuelo Mi papá, mi mamá Siempre trabajaron Yo trabajo la puta que los parió Para que ustedes se llenen de vista Son unas caraduras Son unos irresprentantes Son animales Esos son los que son Miren toda la gente linda de Jesús María Toda la gente de Argentina Y no está pasando solamente esto acá, amigos de YouTube De toda la Argentina La Argentina dijo basta Pero estos hijos de puta que son la presidenta Y la culiada que tenemos de Cristina Kirchner No lo entiende No lo entiende Nos quieren romper el culo a todos Puede ser que Argentina viva así 8 millones de niños con hambre 16 millones de personas pobres Pobres Gente que tiene hambre Díganme En qué hicimos mal, Argentina Ustedes, amigos chilenos Contesten, ven ¿Qué hacemos mal? ¿Qué hacemos mal? No me digan, Juan, votaste mal No, boludo, eso no es la respuesta ¿Qué mierda necesitamos? ¿Llegar como Venezuela? Donde si pensás distinto Te pegan un tiro en la nuca Que la gente coma basura A eso quiere que lleguemos, Cristina A eso quiere que lleguemos, Fernández Amigos de YouTube Estoy caliente Estoy enojado Porque no veo futuro para mis hijos No veo futuro Mi familia Mi familia Baldo vino de Italia Con una mano adelante y una mano atrás Ha vivido más de casi 50, 80 años, 100 años Dejó la sangre ¿Y ahora qué? Tengo que vender todo La casa, el auto Para irme a vivir a otro país No, hermanos ¡Hago mi país! Mi familia vino con una mano adelante y una mano atrás Cagada de hambre en Italia ¿Y ahora me tengo que ir? No quiero eso Ustedes Me han dicho Vení a Australia Vení a Venezuela Vení a Chile Vení a Uruguay Vení a Brasil Juan Te doy una oportunidad Juan Te doy trabajo Te doy salud La solución Porque con Juan Hay millones de Juana Tranquilo Amigos de YouTube Espero que les haya gustado este video Vamos a Argentina, carajo No quiero terminar como Venezuela No quiero ser Venezuela No quiero ser Cuba Quiero ser Argentina Chau, amigos de YouTube Gracias Estoy enojado Estoy caliente Disculpenme Los amo Los quiero Chau 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 No estamos Queda un minuto Así que